Y en otro orden de cosas, y que también tiene que ver con la movilidad y con la conexión, hoy mismo licitamos el primer tramo de la A15, que es una actualización del proyecto constructivo, porque el proyecto constructivo era del año 2010 y hay que actualizarlo. Se saca hoy a licitación por 435.000 euros y el plazo de ejecución unos ocho meses. Por lo tanto, comenzamos también con esa deuda pendiente que desde luego Navarra tiene para conectarse con Madrid. El Gobierno de España ya ha sacado algunos de los tramos para la conexión de Soria hacia la Ribera de Navarra y nosotros también avanzamos en ese primer tramo. Por lo tanto, también una buena noticia para la conexión y la vertebración de nuestra comunidad.